Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con una persona de Uber que se va a presentar y vamos a estar hablando con él de muchas cosas que a todo el mundo nos intrigan. Bueno, mi nombre es Luis López, yo soy el gerente de Asuntos Públicos para Colombia y Ecuador de Uber. Existimos, somos una compañía de carne y hueso. Y nada, estamos acá para contestarles todas las preguntas que tengan y que ustedes puedan salir de muchas de las dudas que tienen sobre la operación y sobre cómo vamos a avanzar. Bueno, para el usuario del común existe una lucha acérrima entre Uber y los taxis, pero según veíamos en la reunión, inclusive puede haber una cooperación. Sí, el enemigo no es Uber o el taxi o ningún medio de transporte. El enemigo que tenemos que atacar en las ciudades es el mal uso del vehículo privado. Es cuando tú sales de tu casa manejando un vehículo privado sin nadie alrededor, o sea, cuatro puestos que solamente hay una persona que está en el vehículo y ahí es donde todos podemos ayudar. Entonces, en más de 700 ciudades del mundo donde Uber opera, los taxis existen. El taxi no ha desaparecido en ninguna ciudad donde Uber está funcionando en este momento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que los taxis presten un muy buen servicio porque le sirven a una parte de la población, que las aplicaciones entre esas Uber presten otro muy buen servicio y que complementemos la columna vertebral de las ciudades, que son el transporte público. Entonces, el transporte público siempre va a ser la columna vertebral de cómo la gente se mueve en una ciudad, el transporte masivo, y luego vienen otras modalidades como el taxi y como Uber, que si prestamos un muy buen servicio, la gente va a decir, oiga, me da mucha pereza montarme en mi carro y manejar porque en estas aplicaciones y en estos servicios, en este otro tipo de servicios, como bicicletas, patinitas y demás, puedo encontrar una forma mucho más tranquila de moverme por la ciudad. Entonces, esa dicotomía entre que tiene que existir el uno o el otro no es verdad. La ciudad hay muchos modelos de transporte, hay muchos modos de transporte, nosotros solo somos una pequeña porción de ese sistema y lo que hay que hacer es cómo trabajamos entre todos para que todas las modalidades sean lo mejor posible y el usuario pueda libremente decidir. Entonces, es falso, de toda falsedad, que Uber acaba con los taxis, eso no es verdad. Bueno, hay otra cosa que todo el mundo dice, oiga, es, a mí me da un poco de miedo montarme porque cualquiera puede ser conductor de Uber, pero vemos que, según las buenas prácticas, hay gente que no califica para ser conductor. No, no califica, nosotros somos unos obsesionados de la seguridad, de hecho, la seguridad para nosotros es lo primero. Nosotros realizamos verificaciones de antecedentes judiciales, tenemos herramientas de reconocimiento facial cada vez que el conductor inicia una sesión en Uber para contrarrestar tecnológicamente, que efectivamente esa sea la persona que está prestando el servicio, y tenemos toda una serie de herramientas como la llamada al 123 directamente desde la aplicación, una póliza de seguro que cubre cuando uno está viajando o cuando está en viaje y que lo que hace es que intentamos garantizar que en la medida de lo posible la mayoría de los viajes se presten en condiciones seguras. Y cuando no, siempre van a tener un centro de servicio que está 24-7 vía la aplicación para que pongan todas sus quejas, todas sus inquietudes, si no les gustó algo del viaje, lo pueden realizar a través de la aplicación, pero tengan la seguridad que no cualquiera puede manejar un Uber o manejar en Uber y tener, digamos, esa libertad para entrar y salir. Somos una empresa que nos tomamos muy en serio la seguridad de nuestros usuarios. Oiga, ¿y en ese call center o cuando mando una queja sí me responden o no? Claro que sí les responden. De hecho, lo mejor que puede hacer es ingrese a la opción de ayuda, en la opción de ayuda en el viaje, ahí tiene diferentes situaciones. Y lo que sí les recomiendo es, escoja muy bien e intente buscar lo que más se acerque a lo que le pasó. Si tuvo un problema con el cobro, si no le gustó el socioconductor, si no le gustó algo del viaje, ahí hay diferentes opciones que usted puede encontrar y en la medida en que encuentre una opción que se parezca más, más rápido le van a contestar porque el sistema mucho más rápido va a identificar cómo le puede contestar. Si es un reembolso y un reembolso o voy a hacer una investigación. Y entonces los invito a que porfa conozcan ahí en la parte del app, hay una sección especial de ayuda. Utilícenla, es buenísima y seguro que les vamos a contestar. Ok, ok, interesante. Esto también aplica para Uber Eats, ¿no? Sí, Uber Eats también, no se olviden, tenemos el servicio de Uber Eats que es comida, es muy bueno, tenemos una alianza muy buena con Takami, todos los restaurantes del grupo Takami, Osaki, Osaki, bueno, tenemos, ¿cómo le son? Uy, perdón, ahora se me fue la palabra. Central. Osaki, Central, Oggy American. Cipote Burrito. Cipote Burrito, única y exclusivamente por Uber Eats. Entonces, búsquenlos, hay unas promos muy buenas y el servicio es fenomenal, llega muy rápido y siempre llega muy bien el servicio. Bueno, otra cosa, no solo se necesita ser rico, porque ya se puede pagar inclusive sin tarjeta, en efectivo. Y además, hoy me enteré que ustedes tienen una aplicación que se llama Uber Light, ¿no? Para gente que no tiene teléfonos tan poderosos. Sí, cuando no tenga el último celular, busque en el app, en el Play Store de Android, hay una aplicación que se llama Uber Light, mucho más ligera, la misma seguridad, la misma velocidad, el mismo servicio, solo que una versión que pesa algo así como 25 megas, que es básicamente dos fotos, mucho más rápido, consume menos internet y es la misma seguridad y el mismo servicio de Uber de siempre, solo que dejándole un poco más de espacio para que usted pueda tomar fotos o el video así como lo está tomando ahorita. Entonces, también los invitamos, si le pesa mucho el app, baje Uber Light, que es una opción buenísima. Bueno, y ahora la pregunta del millón, mejor dicho trillón de dólares. ¿Por qué Uber no está legalizado acá en Colombia? Mire, lo primero es decirles, Uber no es ilegal. Uber simplemente no está reglamentado. La actividad no está reglamentada, pagamos IVA, el año pasado pagamos 45 mil millones de pesos en total como compañía, 35 mil de ellos de IVA, que pagan los socios conductores por el servicio que les presta Uber. Y lo que nosotros hemos venido insistiendo es, oiga, hay más de 150 ejemplos en el mundo donde ya hemos solucionado este tema. Entonces, podemos seguir adelante. Hay, por ejemplo, en América Latina, Colombia es desafortunadamente el único país donde no tenemos una conversación regulatoria abierta. Brasil ya tiene regulación, México tiene regulación, Costa Rica tiene proyectos de ley, Panamá tiene un proyecto de ley, Ecuador está debatiéndolo en el Congreso en este momento, Uruguay ya tiene reglamentación, Paraguay tiene reglamentación, Argentina en Mendoza tiene reglamentación, Chile hay un proyecto de ley. Lo irónico es que en La Paz, Bolivia, por ejemplo, tenemos regulación de Uber y desafortunadamente Colombia ha estado un poco atrás de estas conversaciones y nuestro mensaje una vez más al gobierno es, mira, estamos listos, no hay excusa, pagamos impuestos, tenemos una propuesta, los taxis vienen haciéndolo mucho mejor, tienen ahora muchas herramientas para venir al siglo XXI. Vamos a nivelar la cancha, en el lado del taxi ya lo estamos haciendo, estamos muy cerca, solo nos falta este lado. Y en este lado hay dos millones de usuarios que semanalmente en el caso de Uber utilizan la aplicación y más de 88 mil personas que generan ganancias adicionales para llevar a su casa y que estas personas merecen también que tengan una tranquilidad para poder salir a cumplir con el deber de hacer crecer a su familia o que tengan su única opción o complementar sus ingresos. Y en ese sentido es un llamado de urgencia, de por favor, gobierno nacional, venimos insistiendo, estamos preparados, convóquenos a una mesa, hay opciones, hay más de 150 ejemplos que podemos sacar y nada, estamos listos, estamos listos y con ustedes, con los usuarios y con la ayuda de los socios conductores y del Congreso de la República y del gobierno nacional podemos encontrar una solución, no hay razón para que esto siga así. La pregunta de Ñapa, ¿cómo el Estado colombiano le recibe dinero a ustedes de IVA si no están normalizados? Creo que toca preguntarle eso al director de la Vida y al presidente, pero sí aprovecho para decirles algo, estamos felices de hacerlo, nosotros queremos contribuir con el país, en Colombia somos más de 200 empleados, somos el quinto mejor lugar para trabajar en Colombia, pueden encontrar en internet vacantes para trabajar con nosotros, somos el mejor sitio para trabajar para menores de 34 años, como yo, y no, estamos felices de estar acá, pagaremos los impuestos que haya que pagar, cumpliremos las normas, dejando claro que somos diferentes, que la OSD lo ha reconocido, somos un sistema diferente, esto es una actividad diferente, y pues a temas diferentes, normatividades diferentes, y estamos listos cuando el gobierno lo diga para construir conjuntamente esa solución, y con los taxis y con todos aquellos, las ciudades, las alcaldías que quieran participar de esto, estamos listos y estamos preparados. Perfecto, muchas gracias. No, a ustedes.